hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar de cómo armar una ficha macho la herramienta que vamos a usar es un destornillador plano perillero un alicate y una pinza universal necesitaríamos un cúter pero bueno en este caso no lo tengo ahora como para cortar la vaina lo que puedo llegar a usar el alicate o la pinza en este caso voy a usar el alicate vamos cortando el espacio hasta descubrir un cable donde podemos utilizar la pinza y estirar el cable y ya lo preparamos cortamos la vaina y dejamos los tres chicos de de cable como para introducir en la ficha bien yo ya lo tengo preparado para dar un poquito de tiempo y que el vídeo no se extienda demasiado bien agarramos la ficha macho la desarmamos sacamos la tapa de la ficha la abrazadera de la ficha y la ficha en sí bien tenemos el cable preparado que le mencioné que tiene tres colores el celeste que es el neutro el marrón que es la línea la fase o el vivo y el verde amarillo que es la tierra que a veces viene en color verde solamente bien arrancamos con la tapa de la ficha la ponemos en esta posición recuerden esto viene cerrado en la ficha en este tipo de ficha si el cable es más grueso se los abrimos un poquito con el cúter para que nos pueda llegar a traer el cable introducimos el cable en esta posición cosa de que cuando metamos la ficha podamos porque hay muchas veces que nos equivocamos y lo metemos al revés bien una vez metido eso procedemos a colocar los cables un dato importante la ficha en casi todas las fichas yo creo que la mayoría si lo miramos en esta posición del lado derecho tienen una n que sería el neutro el lado izquierdo sería el vivo perdón la fase este sería la tierra bien si lo giramos nos queda el neutro del lado izquierdo y el vivo del lado derecho y esta es la tierra procedemos a colocar la tierra siempre en todo trabajo se coloca primero la tierra por si en algún momento si vamos a trabajar con tensión estamos protegidos antes de colocar siempre el neutro corrogramos que vaya en su posición la fase como dijimos del lado derecho si lo miramos a este lado le Стes chequeamos chequeamos que no quede flojo ningún cable que no se salga ninguno y colocamos la abrazadera que es muy importante a la hora de conectar y desconectar porque hay muchos que se equivocan y tiran del cable les muestro tiran del cable y no de la ficha al tirar del cable se pueden llegar a soltar los contactos y con la abrazadera tiene un poco más de seguridad la abrazadera una vez colocada la abrazadera procedemos a colocar el capuchón o la tapa de la ficha tiene un encastre colocamos el tornillo listo, ficha terminada bien trabajo terminado la ficha ya está armada procedemos a probarla en este caso yo la arme en una zapatilla bien, como veremos prende el led de la zapatilla agarramos nuestro probador de tensión yo tengo un hocica comprobamos 220 estoy en Argentina así que la tensión de aquí es 220 bien, eso es todo espero que les haya gustado el video suscríbanse a mi canal cada tanto estaré subiendo uno denle like suscríbanse y bueno activen la campanita si quieren más videos como este o similar gracias chau 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 chau